Breve historia de la U Si bien es un instrumento icónico de la Edad Media y Renacimiento, es también conocido por personajes de la historia de la música como son trovadores, trovers, minissingers, así como otros músicos de aquellas épocas tan lejanas en la historia. Dicho instrumento, conocido como la U, no fue creado en la Edad Media como algunas personas se imaginarán, tampoco es un instrumento que venga de los druidas, de hecho, es un instrumento que proviene del laud árabe conocido como aud, que según los historiadores, tiene esta misma forma desde la antigua Mesopotamia, solo que, en aquellas épocas, se tallaba la parte cóncava en madera, mientras que la tapa era creada con piel. El verdadero nombre en su lengua natal, utilizando ya el artículo, se denomina como el aud, que quiere decir la madera. El laud, nombre real de este cordófono, se fue deformando hasta quedar como el laud. Existe una leyenda que cuenta que los orígenes del laud se remontan a los primeros pasos de la raza humana, creándolo como consecuencia de una pérdida, al expresar con su forma y su estética las características físicas de ese ser. Siendo así, el sonido que le hace recordar el último lamento de ese ser amado. Esa leyenda cuenta que el Amec, el hijo de Caín, es decir, el nieto de Adán, tenía un hijo al cual amaba mucho. Pero un día, su hijo murió de manera repentina, por lo cual, el padre se fundió en una profunda tristeza, la cual lo orilló a querer tener a su hijo frente a él. Así que colgó el cuerpo en un árbol por un largo tiempo. Al secarse el cuerpo, y luego de que algunas partes del mismo fueran removidas por carroñeros, y por último la suave caricia del tiempo, el sonido creado por el viento a través de los huesos de su hijo, le sonaban como un lamento difícil de olvidar. Amec, queriendo responder a esos sonidos y de alguna manera comunicar su tristeza a su hijo, decidió esculpir la forma que veía delante de sus ojos en una pieza de madera, la cubrió de piel y le puso unas cuerdas como si fueran los tendones de un cuerpo. Al terminarlo, Lamec hizo vibrar las cuerdas y escuchó un profundo sonido que expresaba lo que él sentía por la muerte de su hijo y lo acompañó con su voz lamentándose de su muerte. Así pues, es como se dice que fue creado el primer laud, brindando a la humanidad un instrumento que acompañe en momentos de dolor y tristeza, pero también en los de felicidad y alegría. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like, comparte, comenta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!